Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Este es un vídeo que es un poquito rápido Es un vídeo tipo apoyo porque Como veis ya estamos en el canal con 15.000 suscriptores Pero las redes sociales como que van Un pelín más lenta Bueno, Facebook es la La red social que tengo que va más lenta Tiene como unos 1.800 Me gustas O seguidores o como se llame en Facebook O 2.000 No es que el blog no llegaría a 2.000 En Twitter si que tengo 8.000 Pero están como que les falta potenciarla Y lo que me parece raro es que Twitter, mucha gente pregunta No, es que yo Twitter no tengo, yo tengo Facebook Y digo, a ver, como puede ser que Mucha gente con la que hablo Una gran mayoría no tenga Twitter Y tenga 8.000 personas siguiéndome en Twitter No lo entiendo Entonces esto es un vídeo así corto para que me vayáis en las redes sociales Si estáis viendo este vídeo y te gusta mi contenido O si no te gusta mi contenido, pues te den tontería Si te gusta mi contenido, si te gusta lo que hago Si te gusta mi vídeo, si te ayudo Con algún tutorial que tengo O con alguna cosa que hago Y te he ayudado en algún momento Les pido por favor que También apoyen las redes sociales Twitter de InfoES Y Facebook de InfoES Muy fácil, tú te das en tu Facebook Pones InfoES Te saldrá a mi página Le das me gusta Totalmente gratis Y ahí te llegaran también los mensajes De artículos que pongo para la página web Cosas que posteo Vídeos que subo Además, lo bueno de Facebook Que no tienes que salirte de Facebook para meterte en YouTube Para ver los vídeos Porque el vídeo que estoy subiendo aquí Este mismo vídeo lo subo a Facebook Pero no subo un enlace que tú pinchas y te vas a YouTube No, no, no Yo subo el vídeo entero O sea, el mismo vídeo Lo subo completo a Facebook Para que tú lo pongas Y ahora voy a empezar a subir vídeos también a Twitter Como Twitter solo te deja grabar un minuto Un minuto y medio Haré como un pequeño resumen de los vídeos Voy a intentar hacerlo a ver qué tal funciona Pues nada, digo eso Y en Twitter digo lo mismo Que nos apoyéis Que nos sigáis en Twitter En las redes sociales Porque así nos dais un poquito más de apoyo Ya no voy a comentar Pues ya comentéis Si queréis comentar los posts Comentar los tweets Darle me gusta Todo eso te lo agradezco Pero lo que digo es que En YouTube estamos bastante bien Tenemos 15.000 suscriptores Pero en Twitter y en Facebook Como que vamos un poquito lento Facebook sobre todo Vamos con un poquito lento Va más lento la redes sociales Entonces solo os pido esto Que le des un poquito apoyo Si te gusta el contenido Si no te gusta Pues te des Apaga el vídeo y ya está No es tontería Esto si te gusta Si no te gusta el contenido Pues nada Esto es solo para el suscriptor Que me sigue y dice Mira pues yo me gusta Info Pero por ejemplo no le sigo en Facebook Pues voy a Facebook y le sigo O comparto O voy No solo eso Pues le sigo en Facebook Su artículo lo comparto Con mis amigos de Facebook Twitter pues lo mismo Sigo en Twitter O no sigo en Twitter Pues le voy a seguir Le sigo Pues voy a retuitear Y compartir su contenido Pues era un poquito un vídeo Así rapidillo Solo para pedir un más apoyo En las redes sociales Si os ha gustado el vídeo Como siempre digo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en Facebook Sigamos en Twitter Hasta luego Y como siempre lo sigo en Twitter Y como siempre lo sigo en Twitter Y como siempre lo sigo en Twitter